Sé que me vais a ver con el mismo aspecto en varios vídeos, pero con el calor que hace es difícil estar aquí con la plancha, es un rollo Entonces para un día que me lo pongo en plan mono, pues grabo todo de golpe, o sea, me entendéis, ¿no? ¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo estáis? Bienvenidos por aquí otra vez Estos retales de las láminas para plastificar, yo las voy metiendo en esta funda Y como veis, pues hay muchas son muy finitas, o sea, que dime tú, ¿qué plastificas con esto? El caso es que yo digo, pues no lo voy a tirar, porque a ver, se puede estampar un sellito, colorearlo y plastificarlo Y por otro lado voy guardando los retalitos de las hojas estas que me gustan a mí de Canson Y digo, ¿qué puedo hacer con esto? Pues mirad, he hecho estas monerías, ¿vale? Estos colgantitos monos ¿Para qué puede servir esto? Pues para colgarlo de un bolso, colgarlo de las mochilas de los coles, de los peques En cuanto lo vea mi hija seguro que se los va a agenciar todos y seguro que va a querer hacer alguno para sus amiguitas y tal O sea, eso ya el uso que le deis, pues para cualquier cosita, incluso si son sellos chiquititos se pueden colgar de un lomito ¿Veis? Un poquito más chiquitito, pues para colgarlo de un lomito o lo que sea Bueno, el caso era no desperdiciar todo este material que yo voy metiendo aquí Supongo que me compraré unas carpetitas de las de cerrar Para guardarlo un poco mejor, porque así está, un poco así Y pues para poder aprovechar todo esto También se puede hacer para mandar en los mail mail Ah bueno, los he coloreado con los Clean Color Los Clean Color de Zik Que me parecen maravilla total Entonces os enseño un poco como ha sido mi primera experiencia coloreando algo con estos rotuladores Y os enseño pues de tutorial, bueno, como he hecho estas monadas ¿Vale? Entonces si os apetece pues os dejo con el vídeo y me contáis cositas Y un besazo enorme Bueno, como veis estoy a punto de estampar los sellitos estos bonitos de animales salvajes de L'Enfant Estoy utilizando la Misty Ya os haré un vídeo, no sé si lo publicaré antes que esto Bueno, tengo pensado hacer un vídeo comparativo de tablitas de estas de estampado Y como veis estoy utilizando mis amorcitos de mi cumple Los Clean Color de Zik Y como veis estoy pintándolos y es que estoy enamorada de todos estos rotuladores Me encanta como queda Sí que es verdad que tiene un efecto como haloscopic Mirad el elefante Si aplicas varias capas se va oscureciendo más y más y más Como veis voy arrastrando un poquito el color con un pincel de estos con depósito de agua Para hacer un poquito las sombras Arrastro hacia donde quede el color más oscuro Y se arrastra como si fuesen acuarelas Es que me encantan, a ver, son rotuladores acuarelables Entonces el efecto pues como iba a quedar Pues así como con las acuarelas Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo Os los recomiendo total Yo estoy enamorada de estos rotuladores Así que pues nada Si tenéis alguna vez una ocasión En que os tengan que regalar algo y os gustan Claro, pues nada Yo os los recomiendo porque me gustan un montón Y ojo, a mí no me los han regalado la marca ni nada ¿Vale? Estos me los ha comprado Maridin por mi cumpleaños Y estoy súper feliz Como veis pues el método de pintar es siempre el mismo Básicamente aplicar el color Y arrastrarla hacia donde quiero que quede un poquitín más oscuro ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez los tengo recortaditos Pienso en ponerle unas mejillitas así Rosaditas Y las difumino también un poquito con el pincel Y ahora por la parte de atrás Al estar blanquito el papel este de acuarela Pues le hago unas rayitas con los thick Simplemente unas rayitas para que no quede la parte de atrás así tan blanquita Bueno, una vez que los tengo listos Saco retales de estos De plastiquitos De estos para plastificar ¿Vale? Pues son restitos de cuando he plastificado alguna hoja O lo que fuese Me voy guardando todos los retales que quedan Y para estas cositas pues sirven perfectamente Tengo esta plastificadora que compré en el Carrefour hace mil años Y me va genial Me costó 10 euros Y mirad, me hace un apaño No necesito más la verdad Sí que tarda un poquito en calentarse Pero bueno, tampoco tengo aquí mucha prisa Como veis los tengo todos así ya plastificaditos Y los voy a recortar dejando un margencito de seguridad para que no se despegue Y dejando sobre todo un margencito en la parte de arriba Que es donde le quiero hacer el agujero para colgar El bebé león este, el leoncito No tiene demasiado margen así que me lo guardaré para hacer otra cosa con él Y ahora con la acropada a él Le voy a hacer una mosquita ¿Vale? Un agujerito por donde luego meteré Pues la cadenita esta de bolitas Y los lazos etc etc Una vez que ya tengo todos los agujeritos hechos Lo que hago es repasar con las tijeras Y recortar un poco haciéndole un poco la forma más mona ¿Vale? Para que no quede así esa forma tan gigante Porque he dejado bastante margen Para que no me pille el agujero justo encima del muñequín Entonces como veis le estoy dando un poquito de forma Alrededor del agujero ¡Vale! 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 Este chiquitín es posible que pueda hacer un clip con él Lo recorto bien, bien recortadito y hago un clip Y ahora pues como veis las cadenitas estas Que yo en su día compré un montón en un paquete en Aliexpress Entonces simplemente es meterlo y ya pues decorar con algún lacito Pues la cadena si estas cosas ya sabéis que os voy a contar Si esto es una chorradita Es más para reutilizar los trocitos que quedan de los plastiquitos pues de plastificar Es para eso, para lo que se me ocurrió Para darles un uso Ya sabéis a mi me molesta mucho tener que estar tirando cosas que pueden tener un uso Y me parece que queda súper mono Mi niña en cuanto lo vea va a querer uno para la mochila del curso seguro Y esperemos que no tengamos que hacer unos cuantos para los niños del cole Porque tengo la sensación de que les va a encantar Queda súper mono con unos lazos que me compré también en un chino Me los compré Unos lacitos Unas puntillas Las cadenitas de bolitas Esto es muy simple Para hacer con niños me parece súper fácil O sea súper fácil Porque los niños les estampan un montón de sellos O si son muy pequeños O si los estampas tú Que los pinten con cualquier cosa Se los plastifica si fuera Y ya está Y queda tan mono y tan resultón Por lo menos a mi me gusta mucho Y es otra salidita que le podemos dar a los sellos Que ya sabéis que yo estoy enamoradísima de los sellos Y pues todo lo que puedo hacer con ellos Pues nada ya sabéis Soy muy friki Fan de los sellos O sea En plan descontrol total Y así es como queda Mirad que monada Podéis combinar los lacitos En función a los colores del animalillo Y ya está Este es el vídeo Que espero que os sirva Como idea Porque es un tutorial muy básico Pues más que eso Pues como idea Pues una actividad que se puede hacer con niños perfectamente O para nosotros Así que nada Espero que os haya gustado Os veo prontito Prontito en el siguiente vídeo Os mando un besazo gigante Y gracias Por estar aquí siempre conmigo Un besazo Chao